Mi nombre es Octavio Pinto, tengo 78 años y estoy en el programa Senior de la Alemana desde septiembre del año pasado. Yo me retiré del trabajo a fines de agosto del año pasado. Después de una vida bastante sedentaria, quise retomar un estado físico razonablemente bueno y para eso fui recomendado por un médico para entrar a este programa, lo que fue una muy buena decisión. Ha sido una experiencia extraordinaria, no solamente desde el punto de vista físico sino también desde el punto de vista psicológico porque me he encontrado con un grupo muy simpático y muy amable de gente. Me gusta todo, me gusta el lugar, me gusta la gente, la gente echa el ambiente y lo principal es que el tipo de entrenamiento que me hacen me permite estar en condición bastante buena y la persona que llegó en septiembre tiene poco que ver con lo que actualmente soy. Así que recomiendo fuertemente este programa. ¡Gracias!